¡Hey, hey gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, fue fatal habla. Y bueno chicos, estamos aquí de nuevo en The Darkest Dungeon y me está informando un poco y este hombre es de los mejores tanques del juego y a ver, os voy a explicar un poco las habilidades. Nosotros tenemos estas que la verdad se las cambiaré en cuanto pueda porque les podemos cambiar las habilidades pero os las voy a explicar todas. Esto es un golpe a melee que afecta a los tres primeros, o sea, puedo elegir a uno de los tres primeros enemigos que tiene una probabilidad de acertar del 85% con un modificador del crítico de más 5%. Este es un golpe a melee que hace la mitad de daño, tiene cierta probabilidad de crítico, donde pone AK es acuracio, o sea, es el acierto, un 85 de acierto y tira para atrás uno, se empuja uno para atrás y estunea. Este está muy bien, además tiene bastante alcance. Esto es un rango y es un debuffo que afecta a todos los enemigos, que hace muy poquito daño, pero les baja el esquí, por así decirlo, es más fácil darles. Con esto protegemos a un aliado y nos aumentamos la protección a nosotros. Esto no lo acabo de entender bien, creo que es simplemente una marca, hace un poquito daño, pero pone self, mark target, activate ripostate. Así que no lo acabo de entender, creo que nos marcamos a nosotros mismos, supongo que no, que marcamos al enemigo, ¿no? Lo que no entiendo es lo de activate, es el ripostate. Esto simplemente es un buffo que nos da más acierto y esto es un buffo que nos da más esquiva y SPD, SPD no me acuerdo ahora qué significaba que está, exacto. El weapon base vale la velocidad. Así que bueno chicos, tenemos aquí al señorito Kille y Lilith descansando y vamos a tener que hacer una misión solo con tres porque no nos queda nadie. Creo que no tenemos nada que podamos mejorar, vamos a revisarlo, sí, mira. Podemos mejorar la iglesia. De la taberna hay algo que podamos mejorar, la taberna también la podemos mejorar. Así pues, vamos a mejorar la iglesia, vamos a mejorar esto dado que tenemos a este hombre que solo puede venir aquí. Podemos mejorar dos. Vamos a mejorar uno más en la taberna. Si me llega, sí, perfecto. Vale, perfecto y vamos a abordarnos los recursos que nos quedan. Ah, pues no, nos va a tocar ir. Pues Lilith, te vienes. No hemos perdido dinero para nada. No sabía yo que necesitabas mínimo tres. Vamos a hacer alguna que sea de exploración. Esta me parece bien. Vale, vamos a hacer esta que es de exploración, es cortita y además nos dan un equipo. Y vamos. Vamos a poner a Tarkus, a Mordae, a Erigol y a Lilith. Que Mordae, por cierto, qué habilidades tenía. Vale, el golpe normal. Mira, tiene un Geal. No está mal. Vamos, chicos. Esto ya sabéis. Ocho. Ocho, una pala, una llave. De hecho, me voy a llevar dos palas y dos llaves. O sea, dos palas y dos vendas, por si acaso. Y let's go, bitches. A ver qué tal. Haremos, supongo, un par. Que están muy bien. La verdad es que el juego tiene muy buena pinta. Lo único es que nuestra Geller se le va a ir la pinza. O sea, tenerlo por seguro, chicos, que a Lilith se le va a ir mucho. Vale, perfecto. Es un mapa muy sencillito. Y más para la exploración. Empezamos con lucha ya. A ver qué tal. Empiezan ellos encima. Qué mal. Vale, vale. ¿Qué hacemos? ¿Nos centramos en alguno de estos o matamos a estos? Tienen todos la misma vida, así que creo que voy a empezar a... Es que claro. Bueno, le voy a pegar un sangrado a este hombre. Este ya no debería preocuparme de él. Este es el ataque y todo lo demás son buffos. Nos ha salido muy, muy defensivo este hombre. Lo bueno es que su ataque llega hasta el tercero. Y eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Ahora Kyle debería matarlos. Exacto, muy bien. Vale, vale. Vamos a ignorar los cadáveres, creo yo. Con este. Tú tenías un stun, ¿verdad? Sí. Ah, no llegas al último, mierda. Pero con este sí le llegas. Vale, perfecto. Y ahora Erigol lo debería poder matar sin ningún tipo de problema. Confío en ti, Erigol. ¡Mierda! Tío Erigol, ya me estás fallando. ¡Pum! Criticazo. Vamos a curar a Erigol un poco. ¡Pum! Vale, vamos a curar a Erigol. Que podría haberle atacado y matarlo. La verdad. Lo bueno de este es que llega. Este no llega a ningún lado, así que vamos a gelear. Sí, vamos a gelear. Vamos a intentar mantenernos con la vida alta. Vale, perfecto. Ahora sí, chicos. Muy bien. Erigol, por favor. Me cago en todo. Mira. ¡Ay! Erigol, Erigol, Erigol. ¿Cómo me fallas? Toma, criticazo. Tío. Tomar por culo. Esa es mi Lilith. Y tú, Ara. Acaba. Muy buenas, Tarkus. ¡Joder! Con la primera. ¡Eh! Un ítem. Más HP, pero menos vida. Creo que solo vamos a poner a este hombre. Que ahora mismo solo tiene... Una de daño. Una vasija. Vamos a mirarla. Soy un curioso. Vale. Basta. Está muy bien. No hay trampas. Avancemos. Vale. Justamente se nos ha bajado la antorcha. Usamos una y entramos. Vale. Parece que está bien. Sigamos. A ver qué tal. Estoy atento al suelo. Mira. Vamos a usar la llave. Dinero y para mejorar. Perfecto. Libros. Vamos a investigarlos. Vale. Nos han dado. Ruins Adventures. Perfecto. 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 Eso es permanente. Recibe 20% menos de estrés en las ruinas. Joder. Hemos empezado fuerte con un combate. Pero ahora vamos flojitos. Venga Tarkus. Que te vea ahí animado. Uy. Vale. Estrés. Aquí vamos a usar una pala. Vamos a usar por si acaso esto. Parece que no va a haber nada más. Y aquí yo creo que va a haber combate. Vale. Scouting. Perfecto. Perfecto. Tenemos una trampa y no hay nada. Joder. Qué bien está saliendo esta misión. Perfecto para que Kille se recupere. Pero es verdad que no es Kyle el que ha matado antes. Se me olvida que nuestro amigo Kyle se ha ido. Porque se le va la pinza. Vale. Mal libros. Erigol. Estos son para ti. Y se le va la pinza. Un rato. Aquí no hay nada. Scouting. Vale. Aquí sí que va a haber combate. Tú sube. E investigalo. A ver qué le pasa. Creepy. Ah vale. Se me ha puesto un debufo. ¿No? Ah no. Pues no. No entiendo lo que ha hecho. Supongo que ha sido estrés simplemente. Hunger. Comer. Sí. Comer chicos. Vale. Mierda. 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 Ay. Le he podido ayudar. La promesa de seguridad. Vale. Veamos. La resistencia stun de esta gente es bajita. Así que vamos a stunear este para que no de por culo. Y lo resistes tío. O sea un 10% de resistencia stun y lo resistes. ¿En serio? Tío. Vale. Veamos. Vamos a intentar abrirnos paso. Erigol tío. Erigol. Confío en ti. Bien. Bien. Empezamos bien. Uf. Eso me ha dolido hasta a mí. Vamos a tener que curarlo eh. Eh. No le empujes. Pues me da que vamos a tener que perder un turno suyo moviéndose. De momento lo que le vamos a dar es a Curaz y Erigol. Ah. Afecta a todos. Vale. Vale. Creía que era uno. Pero no. No. Afecta a todos. Vale. Vale. Perfecto. Mucho mejor. Nos vamos a cargar a este de una vez. Mejor quitarnos un ataque de encima. Está muy bien. Entonces este también afecta a todos ¿no? Sí. Hostia. Qué bueno. Ups. Vale. Resistes el stun. Perfecto. Tú sí que le das ¿verdad Auri? Hombre. Con todos los buffos que tienes. Pum. Me gustaría poder curarme un... Eh. Perfecto. Me los ha devuelto. A como quería que estuvieran. Me gustaría poder curarme un poco. Así que vamos a hacer este tiro. Para ganar otro buffo. Dale. Muy buena. Muy buena. Así que. Lo primero es curar a la Healer. Eso de toda la vida chicos. Esto es... Lo de proteger. Lo que no sé es qué hace exactamente. Quiero verlo. O sea. Cuando le vayan a atacar a ella. El daño me lo como... Me lo como yo. Entiendo ¿no? Vamos a testear un poco. Yo entiendo que es eso. Que cuando le vayan a atacar a ella. Es este el que se come el daño. Vale. Una asonación crítica. Muy bien. Sí. Es justo eso. Le han atacado a ella. Y se ha puesto el de por medio. Pues nada chicos. Perfecto. Vamos a pegarle. Y vamos a empezar a quitarnos gente del medio ya. Esto es un poco... Tengo que testear ¿no? Después de todas las habilidades. Tú te mueres ya. Y a ti te va a matar Lilith campeón. Ah pues no. Va a ser Tarkus. Muy buena Tarkus. Me gustan estos hombres ¿eh? Sí, sí. The Armors Protects the Hero with Fortunis. 40% de protección durante tres rondas. Muy bien. Bueno, scouting. Perfecto. Nosotros estamos aquí. Pues por aquí. Cuando entremos a esta sala ya... Habremos completado. Y no necesitaremos hacer nada más. Perfecto. Una antorcha. Sí, la cogemos y la uso. Nada más cogerla. Aquí no hay nada. Y avancemos. Aquí ahora habrá una trampa. Exacto. Bien. La quita perfectamente Erigol. Usamos otra antorcha. Aquí hay libros. Venga. Señor Random. Léelos. Stress Faster. Menos 100% con... Submisiones o ser. O sea, consume menos si el estrés está sobre el 50. 90%. Vale. No me perjudica en nada. Vale, que hay que matar a los de atrás. Además, rápidamente. Este lo veo muy bien en ciertos bosses. Este está muy bien. Lo de que se coma él el daño. Puede ser muy bueno. Vamos primero a bufarnos un poco. Que si no, luego ya sabemos lo que pasa. La antorcha está bien. Y mientras vamos a ir limpiando. Perfectísimo. Vale. Genial, genial. Y además, el ataque de este llega. Así que... ¡Ah, mierda! Casi me sale una ronda perfectísima. Si lo llevo a matar, habría sido una ronda de... Perfecta, eh, chicos. ¿Veis? Eso te revienta el estrés de una manera. Pero bueno, ya lo tenemos. Ya han pegado los dos, así que... Se supone que el turno lo voy a tener yo. Y fallan. Tal vez debería haber hecho Focus, pero es que... Sinceramente, no pensaba que iban a fallar. Esto es lo que quería. Con él, que tiene 3 de rango, matarle. Vamos. Ese es mi erigol. Pues yo creo que estamos en... Vamos a continuar. Yo creo que aún nos queda una pala. Estamos más o menos bien de vida. Vamos a ver qué encontramos, chicos. Estrés. Vale. Pues más estrés. Combate justo cuando se me ha bajado la luz. Qué mal. Tienen más vida estos que estos. Bueno. Vamos a centrarnos los de atrás. Para ganar el buffo. Voy a ver si lo consigo stunear. Y así me le quito un ataque de encima. Perfecto. Perfecto. Encima Tarkus lo esquiva. Este se come el stun. Erigol se come una hostia. No pa' buf. Una hostia guapa. Con él voy a dar... Exacto. El buffo de Akurazi. Ahora tú. Esperaba que lo mataras también, pero no pasa nada. Confío en ti, Erigol. Muy buena. Muy buena. Nos hemos quitado ya dos de encima. Vale. A ti te llego. Le quedan solo tres de vida. Yo creo que ahora mismo es mejor quitarnos uno de encima. A ti no te puedo curar. Ah, sí, sí puedo. Vale, sí, sí. Sí que te puedo curar. Solo que solo lo puedo hacer desde delante. Vale, vale. Pues perfecto. Venga, Erigol. Es tu turno de lucirte. Campeón. Voy a quitar esto para que avance la línea. Y así a este ahora lo tengo a tiro con él. Ahora esto es cuestión de focus. Y matarlo rápidamente. Y ya está. Perfectísimo. Que nos dan más pasta. Dodge, pero nos quita Kurazi. Vale. A este lo podemos hacer 100% de tanquear. Si le ponemos ese ítem tendrá más vida y más esquive. Solo que hará poquito daño y acertará poco, pero... Uff. No sé yo si ha sido buena idea esto, eh. No sé yo si ha sido muy buena idea esto. A ver cómo lo hacemos. Esta tía tiene que morir. Porque esta tía es una puta. Pero estos se meten sangrados. Uff. ¿Ves? Ya se le ha ido la pinza a este hombre. Uy. Uy. Vale. Que se le ha ido la pinza, básicamente. Como se le ha ido la pinza, vamos a dedicarnos a dopar al grupo. Por si acaso. Porque no me fío de él. Sinceramente. Tenemos que limpiar rápido. Tenemos que limpiar lo que podamos. ¡Mierda! Es que quiero matar a esta rápido porque te jode al estrés de una manera. No tengo el stun con este hombre. Perdido un turno entero sin hacer nada. Vale. Estos están casi muertos. Erigol. Confío en ti. He hecho bien confiando en ti. Perfecto. Nos hemos quitado dos hostias de encima. Ahora esta puta me va a joder con el estrés. No, mira. Si la consigo es... ¡No puedo! Lo mato. Ahora tengo que eliminar un cadáver para hacerla avanzar. Y tenerla a mejor alcance. Y tenerla alcance de stuns y mierdas. Podría haber bufado para que Erigol tenga más acierto. Venga con el estrés. Venga con el estrés. Di que sí. Le quedan dos. Lilith, confío en ti. ¡No! Darkus, contigo siempre puedo confiar. Se te va la pinza pero eres un hombre de confianza. Y aquí tenemos un cofre que necesitaríamos llave. Pero bueno, vamos a abrirlo. Cuando usas llave es que siempre va a ser algo bueno. Pero bueno. Completada. Además nos llevamos esto que está muy bien. Está muy, 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 muy bien. La verdad. Y veamos que ha ganado la gente. Darkus. Pierde daño cuando su vida está debajo de 50. Más 13 crítico con las skills de distancia. ¡Y tiene sífilis! ¿Qué me dices? ¿Que tiene sífilis? ¿Pero por qué tiene sífilis? Ok. A ver qué tal va esto. Kyle se ha recuperado y tenemos la Gil y el Blacksmith. Perfecto. Lo primero. Ver qué tenemos. Seeker Crusade. Este es diferente, ¿no? O sea, tiene las mismas. Pero mirad su ropa. ¿Veis? Son diferentes las ropas. Ah, vale. Creo que eso es un cambio que han hecho que los héroes pueden ser... Ah, sí, mira, un bufón. Vale, vale, perfecto. Los reclutamos a todos. Vale, primero vamos a hacer... Tarkus, a ver dónde coño te enviamos a ti. No te puedo enviar al sanitario aún. Pues sale. Veamos. Estoy en la puta mierda, chicos. Y te vamos a enviar aquí. A Erigol lo vamos a enviar de putitas. Dice, toma, una moneda extra. Yo nunca he estado aquí. Necesito cuatro, así que a ver. Un, dos, tres, cuatro. Puedo dejar a Murdae. Que lo vamos a dejar rezando. Vale, perfecto. Nos hemos gastado bastante pasta. No me llega. Pero aún así vamos a mejorar. No puedo mejorar nada de Kyle. Así que a ver. Tú. Tú vas a hacer, Sileon. Perfecto. Y veamos qué habilidades te han tocado. Vale, el sangrado. Un solo. Y bufos. Vale, vale. Estoy pensando en qué gastar el dinero. Esto es para cambiar las habilidades de los héroes. Lo que voy a tener que ir es con... Con tres cruzados. Así que a alguno de ellos le vamos a tener que poner el Heal. De hecho, te voy a poner a ti el Heal. Aquí también quiero que tenga prendido el Heal por si... No, la Holly lance. Y creo que nos vamos a quedar así por la pasta. Vamos a mejorar esto. Pues no puedo. Tengo que poder mejorar algo, tío. Nah, estas cosillas son las que puedo mejorar. Cosas que gasten bustos y crestas. Porque es lo que tengo. Bustos y crestas. Bueno, algo es algo. Vamos a hacer otra misióncilla. Mira, podemos ir ya aquí. Que no. No creo que vayamos ahí aún. Y vamos a hacer otra de estas. Veamos cómo lo hacemos. Tú aquí. Este hombre es que con las que tiene estas son desde detrás. Pero el suelo es desde primera línea. Solo se lo tengo que quitar, sí o sí. A ver, el suelo es desde cualquier lado, es verdad. Ah, vale. Esto lo han cambiado. Esto antes no era así. Esto antes no era así. Entonces lo que debería cambiar... Bueno, da igual. Vamos a poner esto aquí. Vale. Te vamos a quitar esto y te vamos a poner esto. Entonces, Kille, tú vas a ir aquí detrás. Luego, ¿a quién le hemos enseñado la cura? A ti. Entonces te vamos a poner las dos curas. Y el que queda, el primero. ¿Qué habilidades tienes? También tienes el grito de batalla. Pues venga. ¿Y qué ítem nos dan? Bien. Vale. Entonces veamos. De las cosas que tengo... ¿A quién se las quiero poner? No, no le voy a poner nada. Vamos a tirar así, chicos. A comprar. Veamos. Veamos. Pues lo de siempre, ¿no? Ocho de aquí. Ocho de aquí. Uy, mi dinero. Venga, va. Tengo una puta cruzada montada, tío. Normalmente no hay tantísimos cruzados. ¿Por qué se le va a hacer? ¡Ah! Odio esto. Odio esto. Porque tengo que explorar. Y me va a tocar pegar una vuelta enorme. Bueno, va. Cuanto antes lo hagamos, antes se acaba. No tengo un buen presentimiento, chicos, con esto. Si os soy sincero. Veamos. Vamos a tocar un solo. Claro, este hombre, desde aquí detrás. Porque estoy del revés. Espera, mi mente acaba de explotar. ¿Tengo a la gente del revés? ¿Por qué? Bueno, menos mal que tenemos el Holy Lance. Y lo esquiva, tío. Y lo esquiva, tío. Pues nada, a ir adelantándonos. Anda, tira para atrás, guapo. ¿Se me ha ido la pinza y le he puesto al revés o no entiendo nada? Dale, Holy Lance. Ahora sí. ¡Hombre! Vale. Ya empezamos a hablar el mismo idioma. Tenemos el stun y el golpe básico. Vamos a dar el golpe básico para quitarnos el lodo encima. Si es que tengo un montón de cruzados. No pueden pegar todos. Estrés G al 10%. Target... Vamos a ir quitando estrés. Debería haberle expuesto a todos la lanza divina. Pero es que era un mal gasto de dinero enorme. ¡Pum! Y lo fallo. Veamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ir curando estrés. A nosotros mismos Si es que hay que limpiar Para que esta cosa avance Te has curado un montón Eres un machote Tío Este va a ser peor de lo que esperas Venga Esto va a ser eterno Menos mal que siempre puedo contar contigo Kyle Ahora ya te tengo a tiro Vale, perfecto Pero no me falléis ¿Por qué me hacéis estas cosas? Si es que es muy triste esto Ah, los cadáveres se van solicos también Veamos ¿Te puedo curar el estrés del todo y que no tengas nada? Venga, darle, darle No me jodáis, eh No me jodáis Que me cago en todo Ahí, ahí, curando de uno en uno Eres muy útil Esto se va a hacer muy eterno, chicos Veamos Analicemos Tú te vas a poner atrás Porque puedes avanzar Tú tienes el battle Que ahora sí que te pones ahí Supongo que esto es lo más coherente Por Dios Porque a mí Y que tiene moneditas Vale, perfecto A mí todo lo que sea dinero Me mola Scouting Genial Bueno, genial Hay dos batallas Aquí me voy a encontrar algo ahora Sí, investiga Si me da igual lo que os pase, cabrones Como veis No le pongo a todos nombre Porque digamos Voy a intentar tener solo a uno de cada No, 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 no Uno de cada clase con nombre, ¿no? Vale, aquí creo que vamos a hacer un solo Dos han resistido Dos tiene el debuff ¿Veis? Estoy otra vez el primero No entiendo por qué ¿Por qué se pone el primero? No entiendo Hay algo que no acabo de entender, chicos Ah, es cuando hago el solo, ¿verdad? Vale, sí, sí Es que soy gilipollas Ya está Ya me he enterado De la copla No os preocupéis Si a pa' hacer el solo Me pongo el primero Vale, vale, vale Perdonad el retraso No lo hago aposta Anda, tira pa' atrás Tira pa' atrás Vale, vale Ufff Mátalo, por favor No, Kyle ¿Por qué? Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Dale Debería haberme puesto varios con la lanza divina No, ¿qué he hecho? Eso ha sido sin querer, ¿eh? Eso ha sido un misclick Pero de los guapos Veamos Uff No, no quiero ponerme el primero Vamos a ir curando estrés Aunque sea Está, la veo muy jodida, ¿eh? Chicos La veo muy jodida Y yo que estoy manqueando aquí la ICABOS Tal vez debería haber curado a Sileon Vale, Kille Confío en ti, amigo Confío en ti Buenísima Lo que quiero hacer es con este Cambiarme Poner a este el primero Que este me da igual lo que le pase Sinceramente Y entonces Con este hacer ¡Pah! Y meterle una lanza Entonces Como quiero que acierte Vamos a dopar al grupo ¡Pum! X-Blade Mientras no lo tires para atrás Bueno, me da igual Si lo tira para atrás realmente Y ahora hacerle ¡Pam! Exacto Me están dejando en la jodida mierda Vale, creo que he planteado muy mal esto Porque con el único con el que realmente estoy matando Es el que también tiene la Geal Entonces está esto muy mal planteado, chicos Ha habido aquí un pequeño fallo Lo que quiero probar es Si vuelvo a tirar el bufo Sí, se van doblando los bufos Eso es muy bueno De 5 a 10 De 3 a 6 De 7 a 14 Quiero matar esto Para que esté adelante y ya no pueda disparar Es el plan Cura de uno Eso sí La antorcha siempre la tengo ahí a muerte Estamos en la mierda Stunealo, por Dios Por favor Tíralo para atrás, por favor Pero sin stunearlo Bueno, no pasa nada No pasa nada Estamos en la mierda, eh Estamos en una mierda muy importante, chicos Vamos a curarle El stun a esta gente Vale ¿Cuánto quitas tú? De 7 a 14 Vale Confío en ti Vale No está mal Aquí te vamos a curar Vale Te curamos estrés También Perfecto Todo bien Esta misión no le veo yo mucho futuro, eh Yo soy sincero Creo que vamos a acabar saliendo con el rabo Entre las piernas Pero bueno Que no se diga que no lo intenté Eso sí Eso sí, este tío curando estrés Es una puta máquina, eh Vale Dime que al menos hay algo bueno aquí dentro Ah, vale Que estos son objetos Vale, vale Vale, a ver, chicos Vale Veamos Veamos cómo lo hacemos A ti te voy a poner aquí A Kille le voy a poner el último ¿Dónde estás, Kille? Para que pueda hacer Lo de la lanza Entonces de vosotros El único que tiene el G.A.L. Es Kille, ¿verdad? No, entonces aquí le he puesto el G.A.L. Vale, a ti Tú tienes el G.A.L. Vale, vale Creo que ahora vamos En la correcta Entonces Voy a pasar de libros y mierdas Ahora viene lucha Vale Entonces desde aquí Les puedo meter sangrado a estos dos Si no fallo ¡Bum! Y lo empuja ¡Toma! No lo ha movido Genial, genial Va, chicos Venga, venga Que podemos hacerlo De 6 a 12 De 6 a 12 Va, confío ¡Toma! Bien, bien Esto es salvable Vamos a curar A nuestra primera línea Le vas a meter ¡Oh, sí! Le va a meter un sangrado ahora ¡Lo ha resistido! Flipo con la gente Muy bien, muy bien Dale, chicos No puedo hacerlo del solo Porque me voy a poner el primero Y se va a morir Y no es algo que queremos que pase Así que vamos a dedicarnos En curar un poquito más Empuja ¿Ese es Kyle? Sí A Kyle me da igual que lo empujes Porque te hace ¡ZAS! En la boca negra Bien, bien Hay esperanza, chicos Tengo fe en el futuro Y te voy a stunear Para curar Para dejarme Un poco tranquilito Vale Bien Bien, bien Este combate ha salido mejor De lo que esperaba Entonces aquí no debería haber Absolutamente nada Nada de nada Exacto Y dale A volver Hemos explorado Un, dos, tres, cuatro Así que vamos a tener que explorar Cuatro más Y mínimo hay Un combate Que yo calculo que habrá tres En lo que queda de mazmorra Eh, sí Comed, chicos Podemos comer otra vez Si hiciera falta No os preocupéis Ahora aquí Es que el mapa también me ha salido muy mal O sea, me ha salido muy repartido Y tengo que hacer un viaje Para luego volver Y eso es En este juego es horrible Horrible, horrible Bien Hemos llegado Solo hay Un combate Que me lo voy a encontrar Nada más Salgamos Mira En la boca Lo que no Ay, lo que no he hecho Es volver a poner La formación No No, tíos No No ¿Por qué me hacéis esto? ¿Quiere dejarme a Kyle en paz? Mirad ¿Tenéis dos cruzados más? Kyle es el único que no quiero que muera No, por favor Madre mía Ay Y justamente es el único Dime que tienes algo para curar Dime que tienes algo para curar Al menos que no esté en las puertas de la muerte Lo siento Lo siento Kyle Pero tengo que hacerlo No Tío, ¿por qué? ¿A quién he mirado yo mal Para tener esta suerte? Ignorarlo un pelín, please De hecho Fuck the police Fuck the police Sileon Vienes a salvarlos Confío en ti, Sileon Eres mi esperanza Lo malo es que Death Blow No Se ha muerto del sangrado Dale, no, chicos Esto Esto lo vamos a abandonar Y no podemos Porque estamos jodidos No me van a dejar irnos Estamos jodidos Estamos jodidos Ha muerto Kyle Vámonos, chicos Sí No, nos vamos Nos vamos Nos vamos Kyle ha muerto Dave Worm Consume el doble comida Claro que sí Tiene la rabia Tiene la rabia Tío Tío Shiba Kille Fuisteis buenos compañeros No os olvidaremos Amigos Oh Pero vienen nuevos amigos Vienen nuevos amiguitos Vamos a ordenarnos Estos chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Pero quiero tenerlo Ordenado Quiero tener todas las clases Juntas Para luego no perderme Este hombre Me dice Me dice que no está Y bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Chicos Y ya en el siguiente episodio Vemos Que mejoramos y tal Espero que os haya gustado Y bueno Un poco fueis la segunda misión Pero es lo que hay Hasta luego